La intención es dormir en una caña de montaña brutal, que es una ruta que hay que tener muchísimo ojo. Hay un par de pasos que son propicios a que haya avalanzas y el peligro hasta ahora era bastante alto, pero hoy ya es moderado. Mirad la pared, pero todo esto son piedras que se han desprendido y no tienen pinta de que haya sido hace demasiado tiempo. ¿Qué pasa, chavales? Seguimos por los Alpes eslovenos, en los Alpes cámnicos exactamente, y estamos yendo montaña arriba. La intención es dormir en una caña de montaña que montaron no hace mucho, es brutal. Pero bueno, ya veremos si llegamos, porque la ruta se suponía que empezaba a 900 metros de altitud, y bueno, era hasta 2000 y pico, entonces eran unos 1200 de desnivel. La cosa es que hay que empezar desde 500, y con esta nunca he hecho algo tan exigente, en invierno ni en verano. Y, o sea, vamos, lo veo jodido. Ya haremos a ver si lo conseguimos. Pero bueno, si no, llevo el camping y toda la vaina, entonces pues buscaremos algún sitio para acampar, y acamparemos en este maravilloso lugar. La ruta arranca junto a un pequeño hostal, cerrado aún por las fechas que son, y rápidamente empezamos a cruzar un bosque con las empinadas montañas de fondo. El desnivel a superar será algo superior a los 1600 metros. Madre mía, cómo llevo a esta, chaval. ¡Chipis! ¿Habrá que guardar un poco de fuerzas, o qué? Tien la hostia, tío, es la que mejor se lo pasa. Para que os deis cuenta de la pedazo de inclinación que tienen aquí las montañas, que es una barbaridad. O sea, las montañas en sí no son muy altas, pero es que es todo así, chaval. De hecho, justo en esta parte de los Alpes que estoy, la montaña más alta tiene 2600, 2500 y pico. Pero es que claro, la ruta empieza a 500 metros, o sea, es muy bestia. Os voy a ser sincero, en mi opinión no vamos a quedar ni de palo, o sea, nos falta mogollón de altitud que ganar. Y luego, de hecho, hay un par de pasos que, bueno, hemos estado dos semanas esperando para hacer esta aventura. Pensando que el punto de partida serían 900, entonces yo lo veía como al límite de nuestras fuerzas. La cosa es que ahora esos 400 metros como que superan un poquito nuestras fuerzas. Y además, hay que sumarle que es una ruta que hay que tener muchísimo ojo. Hay un par de pasos que son propicios a que haya avalanchas. No es nada de sorprender. Sabes esta montaña y dices, tiene que haber avalanchas por huevos. De hecho, esta semana me llegaba la noticia de que cuatro personas eran rescatadas de la cabaña a la cual vamos en este episodio. Y siete quedaban enterradas en una avalancha que, aunque con heridas graves, conseguían ser rescatadas a tiempo. Lo guay es que hay una página oficial del gobierno de Eslovenia, entiendo. Y ahí te pone el riesgo de aludes, el estado de la montaña, el tiempo que va a ser actualizado al momento. O sea, la verdad que está muy muy guay. Y el peligro hasta ahora era bastante alto, pero hoy ya es moderado. Entonces, por eso estamos yendo. Y por todos estos motivos, lo veo jodido. Pero nunca se sabe. Uy, tiene calor. Está demasiado acostumbrada aquí al hielito. Es la hostia, o sea, las últimas rutas están sufriendo de calor, chaval. Madre mía. Y no hace, o sea, que yo todavía lo vea así. Pero es que es terrible, tío. Creo que hemos pasado demasiado tiempo en los Alpes. Venga, tú. No sé si la curiosidad no la pierde. De verdad os digo que ir con ella de paseo en primavera no es serio, tío. O sea, como hay mogollón de pajaritos, mogollón de animales y se va todo el rato maullando. Me he dado cuenta de que es algún modo de que se acerca a las matas. Se puede hacer eso. Y supongo que será para que se acojonen los animalitos. Echen a correr y luego te sale ahí con un ratón, con una musaraña, con alguna lagartija. Mira, 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 mira. Mira, mira, mira. Bueno, chavales, hemos pasado en una zona de bosque. Ahora tenemos un pequeño claro y luego otra vez bosque. Pero se empieza a ver lo que tenemos detrás. Y hay mucha nieve y está muy empinado. O sea, la chipis por ahí no va a poder caminar. Es imposible. Porque da un poco de hielo que haya si cae por ahí. O sea, la tendría que llevar yo. Ir con piolet. Y menuda fumada, tú. No sé lo que va a salir el día de hoy. Vamos a ver. Esto es una incógnita. Bienvenidos un día más aquí a las aventuras de Fita y Tarpas, chavales. Mira tú, que nos vamos. Venga. Venga, vamos. Yo no sé cómo lo veréis, pero yo en mi próxima vida quiero ser gato, tío. Está muy bien esto de ser humano, del crecimiento personal y toda esta mierda, pero... Ya está, tío. Es feliz. O sea, es que no tiene más. A estas alturas de la caminata, volvemos a una pista de piedra apta para vehículos, mientras cruzamos el bosque, previa a la dura trepada de más de mil metros de desnivel. Aunque en cuanto a kilometraje se refiere, ya habíamos hecho la mitad de la ruta. Estoy haciendo cacota en todo. O sea, aquí, bueno, hay carretera. Pero parece ser que se puede entrar, porque ahí hay un coche. Y tío, es que yo vendría aquí no solo para hacer montaña, sino para quedarme aquí. Planto aquí la furgo, abro las puertas traseras y tengo ese pedazo de montañote, así de vista, directo. Y esta se la gozaría aquí, chaval. Mírala, mírala. La leche. Todo el rato se tira al suelo. O sea, es que va asfixiada de calor. Estamos en marzo, tío. Es que, ¿qué vamos a hacer en verano? Yo creo que nos tenemos que buscar por ahí una cueva o algo así. Y otra de las cosas que me está sorprendiendo es el tema de los ríos, que hay mogollón. Todos están así. O sea, parece que cuando llueve esto bajará cargadísimo porque está todo súper pulido. Está todo súper pulido, pues, del agua. Es que no hay ni gota. Aquí debía de haber algún tipo de puente, pero supongo que el agua se la ha llevado por delante. Acabamos de terminar toda la parte del bosque. Ya todo atrás. Las vistas son una maldita salvajada. Y si no me equivoco, es por aquí. Así que... La niebla que está entrando no me mola nada. Sí, y venga, pues ya vamos. Ah, no, está gritándole por ahí a algún pájaro. Es terrible. De verdad. O sea, odio primavera. En este sentido la odio. Aunque, bueno, estaba ya hasta el cogote de frío, ¿eh? Y nada, vamos a ir hasta el inicio de la subida. No sé si será ahí o ahí. Ahora veremos con el track. Luego haremos un descanso y decidiremos si probamos a subir o nos quedamos aquí. Es que hay sitios que digo bien y hay otros que digo, tú, ni jarto. Hay aquí una pequeña cabañita de cazadores. Y he visto que esta se la suelen usar para avistar el tema de los osos, de los lobos. Bueno, sobre todo osos. Ay, primavera, Dios mío. De verdad, ¿eh? Qué paciencia. Chiqui, relájate. Lo que os decía, que Eslovenia a nivel europeo es uno de los lugares en los que más osos hay. Véjate, quiero churri. Ha venido a frotarse. Aunque sobre todo, o sea, yo ahora estoy en la parte norte. Dios mío. ¿Qué hago, tío? En sí, la mayoría están en la parte sur. Nosotros ahora mismo estamos en la parte norte. Y en la parte sur hay un par de bosques así muy, muy grandes, que es lo que los osos necesitan. Y ahí hay unos cuantos. ¡Y chifis, por favor! ¡Ya vale! ¡Qué tía! ¡Madre mía! Va a ser verdad que nuestro sitio es en alta montaña. Porque es el único sitio donde no hay tantos animales. Finalmente, llegamos al punto en el cual empezará la dura trepada. Punto en el cual tendré que decidir si seguimos con la aventura o paramos. Esto, si te pilla el temporal, tiene que ser horroroso. O sea, está todo lleno de piedras. Y bueno, o sea, lo entiendo 100%. Porque mirad la pared. Pero todo esto son piedras que se han desprendido. Y, o sea, no tienen pinta de que haya sido hace demasiado tiempo. Esto lo veo yo pasar por al lado y he hecho a correr, bueno, bueno. Justo hablando del temporal aquí. Atentos. Bueno, aquí hay, parece el techo de algún tipo de refugio sencillito que se ha ido a tomar por el culo. Y luego mirad este árbol. Esto es una locura, chaval. Vale, hay un pepinato de árbol que ha caído aquí. O sea, está con todas las raíces y todo. Supongo que el viento o algo así. Ha caído justo entre medias de este árbol que tenía como una bifurcación. Y es que lo ha partido por la mitad, chaval. Qué barbarie. Y aprovechando que ahí ya no va a haber nada de sombra, voy a hacer una paradita aquí. Aunque sea que beba agua y coma algo. Y luego ya vamos para arriba y a ver lo que sale. No hay. No hay. Gracias por ver el video. Estoy comiéndome por aquí unas zanacardas. Está ya, como siempre, a su rollo. Mira, ahora está calladita, ¿eh? Hasta ahora estaba haciendo el ruidito ese de miau, miau, en todas las esquinas. Pua, mirad, ¿eh? Mirad, mirad los desprendimientos que hay aquí, chaval. Es una barbaridad. Desde que hemos llegado, tres veces han empezado a caer ya piedras. Mirad qué pederrolos, ¿eh? O sea, que no es... Ahí bajan más. Chiqui, no te preocupes. Bueno, justo con esto, pues ya aprovecho a enlazar el siguiente punto. O sea, me he flipado un pueblo queriendo hacer esto con zarpis. O sea, esto es para hacerlo solo. Porque, bueno, ya veis, caen piedras. O sea, que tendría que ir con mil ojos para mí mismo. O sea, no puedo ir atento a ella. Y luego, aparte, todavía nos quedan mil de desnivel, chaval. Entonces, o sea, es que es infumable. O sea, es lo que os digo. O sea, hemos hecho más de la mitad del camino en cuanto a kilómetros. Pero es que nos quedan dos kilómetros así. Así que vamos a cambiar el pedazo de hotel que hay allí arriba. Lo vamos a cambiar por un precioso camping. El cual vamos a poner por aquí en algún lado donde no haya desprendimientos. Porque no quiero que me caiga una piedra encima a la noche. La verdad que no me haría mucha gracia. Así que acabo de comer y nos ponemos manos a la obra. También tenemos nueva incorporación en nuestras aventuras. Esto. Y solo se lo voy a poner, pues eso. Ahora hemos parado. Pues ahora se lo voy a poner. Y luego en el día a día en la furga, al final siempre estamos en sitios de naturaleza. Que yo abro la puerta y ella hace lo que le da la gana. Que no me mole 100%. Sigue siendo libre. Y si algún día encuentro algún GPS que sea más pequeñito. Porque esto me parece un poco gigante. Lo cambiaremos. Pero la verdad que por ahora súper bien. Tenía en mente también una aventurilla de hacer algún avistamiento de osos o así. Pero en plan a nuestro estilo. O sea, subirnos ahí a algún árbol. O encontrar algún puesto de esos que os he enseñado antes. Y pasar ahí toda la noche. A ver si suena la flauta. Pero bueno, todavía están durmiendo en principio. Aunque ya hace bastante calorcito. Y aparte me quedé más para sur. Así que yo creo que agur eslovenia. Y vamos a poner ya rumbo, pues, a Croacia. ¿Qué viene Croacia, chavales? Aquí va a ser donde vamos a dormir. Está súper planito. Así que hoy vamos a dormir. ¡Qué da, hostia! ¡Chiqui! ¿Cómo vamos a dormir hoy? ¿Cómo vamos a dormir hoy? ¿Cómo vamos a dormir hoy? Bueno, pues complicaciones varias para poner el camping. Clavar las piquetas, suerte. Y luego ya ha llegado la golfa. Y se ha puesto ahí a tirarse encima. Pero bueno, ha quedado de la hostia. Aquel monte que sobresale allí a lo lejos. Aquel de allí. Ese sería Grintobeck. Que es el monte más alto de toda esta zona de los Alpes cámnicos. Y luego Scuta. Ahí está el vivaco al cual yo quería ir. Está justo aquí encima. Y ahí está el único glaciar que hay también en esta parte de los Alpes. O sea, en todo Eslovenia hay dos glaciares. En el vídeo anterior ya se explicó un poco. Pues el otro está justo aquí. Lo único que está por la parte de atrás, que es donde no pega el sol. Aprovecho que tengo esta por ahí entretenida para enseñaros lo que tengo de comida. Tenemos mandarinas. Datilescos. Un poquito de chocolate. Los anacardos. Que ya me los he zumbado, la verdad. Y luego... Esto. Lo hemos vuelto a hacer, chavales. Bueno, pues esto es lo que hay. Es arroz con cerdo y con verduras. Bien empaquito. Así parece que es menos comida de la que es. O sea, esto es una cazuela entera. Epa, epa. Y se me olvidaba. También le he traído esto para la peque. Y como va a ser también el último vídeo por tierras eslovenas. Os quería comentar un poco mi conclusión sobre Eslovenia. A mí me ha parecido un país que, bueno, lo primero de todo en cuanto a economía, sí que se nota un poquito de diferencia. Si lo comparas con Italia, Francia o Suiza, que son los países que hemos visitado antes. Aunque los precios en general sí que son bastante parecidos, quitando la carne, que es más barata, y la gasolina, que es más barata. Pero de lo que más quería hablar era del choque cultural, de que ya se nota que estamos entrando en tierras, que ya la cultura empieza a ser muy diferente. O sea, la gente sigue siendo súper amable, pero ya hay cosas que ves que son diferentes. Por ejemplo, yo con la furgo, que siempre tengo todo abierto, cuando pasa alguien, pues le saludo y me suelen saludar. Y aquí les saludo y apartan la mirada así como... ¡Uy, que me ha visto! Y es como tú. ¡Qué hostias! Tienen cosas así como que se ve que son más fríos y que les cuesta más abrirse. Entiendo que es por el tema de que han estado hace 30 años en guerra, porque una vez que les conoces, sí que son muy buena gente. Eres muy lenta tú. Tienes que preparar un poco tus habilidades. Luego, ¿cómo vas a traer ratones? Cocinemos y desayunemos un poquito de carne. De verdad, gente, un poco ese rasito del día. No puedo, tío. Bueno, gente, me acabo de medir ya al saco. Bueno, a medias. Estoy esperando a que vuelva la señora de la casa y anda por ahí algún zorrito. Se le oye ahí aullar. Pero está lejos, está lejos. Pero bueno, mejor que se mantenga lejos, que la peque la tengo por detrás mío. Y a ver si viene pronto. Y así, bueno, esta noche estoy tranquilo. Que tenemos el camping y en cuanto entre, la cierro y de aquí no sale ni chus. Bueno, ya tengo a esta por aquí. Ahí está. A ver. ¿Dónde está mi churri? Así que, gente, nos vamos a dormir. Muy buenos días, gente. Qué pedazo de amanecer. Y no solo por las vistas, sino por todo lo que se escucha. Y ahora ya se están relajando, pero han estado como una hora todo el rato cantando. Todo el rato se veían pajaritos de un lado a otro, o sea, y tenemos aquí a esta que ha cogido y ha subido por la esquina de la piedra. Se ha puesto a escalar hasta arriba. Y ahora parece que va a bajar. Subir ha sido más fácil, ¿eh? ¡Hala! Jóyate la mancha. Y así, con esta el suelo está garantizado. O sea, una aventura con ella es que es fácil de grabar. O sea, es que no tengo que hacer nada. Lo hace ella todo por mí. Pues ya, la noche también hemos tenido a un par de carabos cantando. Durante un par de horitas se iban alternando, parece. Si hay algún experto por aquí y sabe que es otro animal, por favor, que lo deje en comentarios. Pero bueno, para el que no lo sepa, un carabo es como un tipo de bú. Que vamos, si yo de no saberlo me dices el nombre, igual pienso que es, no sé, algún alce pequeñino o algo así. Caribú, carabo, parecido. Bueno, gente, esto ya acabo de comer, así que recojo esto. ¡Cago en Dios! ¡Hostia! ¡Epa! Bueno, gente, dejaos un like, suscribíos. Nos vamos para Croacia, vamos a hacer unas aventuracas todo guapas. Así que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Seguimos con la ruta, chavales! ¡Epa! Pues nos volvemos a ver, esto no estaba planeado. Pero es que viste y viste y ha sido como tú. ¡Madre! Va, brutal, brutal. Además creo que necesito una ducha urgente porque tengo el pelo, esto del pelo largo tiene sus pros y sus contras, ¿eh? La salvaje parece que se ha ido a por los patitos. La verdad que el manguerre de pato está bueno, pero espero que no lo pille, ¿vale? Bueno, chavales, nos vemos. ¡Opa! ¡Nada, chavales! ¡Cualquiera que vea esto, colega! ¡Cualquiera que vea esto! ¡Cualquiera que vea esto!